bendiciones a todos hermanos estamos una vez más en otro tutorial en esta ocasión quería compartirles el tutorial de la canción remolineando de fernel monroy con miel san marco esta ha sido una sugerencia que ustedes me han estado pidiendo y con todo gusto voy a tratar la manera de compartir en los acordes básicos de esta canción para que ustedes se la puedan aprender y puedan tocar esta versión la versión que que hace en esta en esta producción sería más o menos algo así para para poder para 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 ok entonces fíjense bien lo que vamos a hacer vamos a hacer un do con mi bemol luego hacemos do con sol sostenido do con mi bemol luego do con sol sostenido y luego hacemos si bemol sol con si bemol do con mi bemol y hacemos rápidamente sol sostenido sol con si bemol para volver otra vez a do con mi bemol ok entonces sería ahora vamos a hacer do con mi bemol luego hacemos fa sol sostenido sol con si bemol y hacemos esta subida que sería fa con sol sostenido sol con si bemol sol sostenido si bemol do con mi bemol ok que más o menos les voy a les voy a enseñar también más o menos cómo va la parte de las trompetas ahora la trompeta giría más o menos les voy a enseñar más o menos la figura y ustedes lo pueden después hacer junto con las dos manos la primera parte sería do sol si bemol re do si bemol do perdón do sería aquí sería y volvemos a regresar a sol y terminamos aquí en do entonces lo voy a hacer despacio para que ustedes miren y así se repite entonces más o menos voy a tocar la grabé la secuencia solo para que más o menos ustedes puedan escuchar cómo va el piano con las trompetas y así se repite entonces ya ya al final al final al final de esa parte cuando le hace hacemos eso y luego hacemos mi bemol re si bemol do que sería ya para caer a la parte de la canción entonces ya el primer acorde sería hay mucha fe do con mi bemol su nombre si bemol y de exaltarte sol con si bemol o jehova do con mi bemol luego hacemos sol sostenido hay muchas formas si bemol de magnificar do con mi bemol fa pero sol sostenido ahora sol con si bemol lo haré así y rápidamente cuando hagamos do con mi bemol hacemos sol con si bemol para volver a comenzar si ustedes quieren hacer la segunda estrofa que él no mete aquí en esta canción por ejemplo y pueden hacer la subida otra vez que les dije al principio entonces ya los acordes de la canción del coro sería do con mi bemol si bemol si bemol celebra sol con si bemol a que ova regresamos a do con mi bemol y hacemos sol con si bemol un acorde nada más como de paso para volver a regresar a do con mi bemol keep y volvemos otra vez a la segunda parte do con mi bemol remol keep si bemol me haremos sol con si bemol porf do con mi bemol ahora hacemos re con si bemol sol con si bemol y regresamos otra vez a do con mi bemol re con si bemol sol con si bemol y volvemos otra vez a comenzar desde el principio a hacer la introducción entonces la segunda parte del coro sería remolineando, remolineando me haré más bien por causa de Jehová me haré más bien por causa de Jehová me haré más bien por causa de Jehová y volvemos a hacer lo mismo que hemos hecho desde el principio de la introducción entonces más o menos sería algo así me haré más bien por conseguirぐ me haré más bien te o unique me haré más bien por causa de Jehová en el yיז ahí la canción prácticamente estos serían los acordes de toda esta canción espero que este tutorial les ayude y les sirva mucho como siempre les digo suscríbanse a mi canal denle like si el vídeo les gustó y sobre todo siempre comenten que estoy pendiente de cada uno de los comentarios que ustedes hacen mis vídeos bendiciones a todos